¡Saya! 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 Thank you friend Dime qué es lo que ha pasado Me dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado ¿Por qué te has llegado a mi corazón? Me dejaste beber el veneno de este loco amor Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón ¡Mi amor! Y no me loco que te hayas ido Si no me viniera a besarte Y yo te acabo buscando Saludos discos Likai, el presente Esta noche Ahora sí, mujeres Con fuerza, que se escuche la bolita de allá atrás Que se ve que están bien orientados Vamos a cantar todos juntos esta canción Que se escuche bien fuerte también en este lado Dice, bien fuerte Dice, bien fuerte Eso Dime amor Más fuerte Más fuerte, otro poquito más Desde aquel día inesperado Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Eso Dime qué es lo que ha pasado Me dejaste beber el verero de este loco amor Una vez más Una vez más Fuente Dime qué es lo que ha pasado No sé Me dejaste beber el verero de este loco amor Desde aquel día inesperado Desde aquel día inesperado que te repetece de amor Mi amor sigue encarcelado en tu corazón Vaya, pero qué es lo que ha pasado Y esto es Para todos los enamorados esta noche El grupo Saga Eso Eso Cumbia Saga para ti Vaya, Pili Y su mami Y la gente Que nos vamos a oír La gente Me dejamos a ella Eso El aplauso es para ustedes Gente bonita Muchas gracias Fuerte el aplauso bonito Señoras, señores Bueno, por ahí tenemos un aviso Dice Que nos vamos a oír